Dicen que me aman pero me odian Viviendo siempre con la paranoia No se si estas mintiendo Y eso a mi me agobia Estoy rodeado de falsos Rodeado de falsas joyas No puedo creerle si me hacen esto a mi No puedo creerle lo que hago siempre para estar aquí Tanto sacrificio y eso nunca fue por mi Todo es pa' vivir bien y que mami este feliz A veces siento que no tengo amigas Odio pensar que todos son mi enemiga Durmo con una glass por si hace falta Yo los perdono si algún día me falla A veces estoy rodeado de éxito dicen que solo hablo de sí Esa no es mi personalidad cagón esos son los hechos Lo que tengo y lo que vivo que más razón pa' explicarte Cuando vivo del fondo yo vivo gracias a mi arte No soportan que otro esté mejor que usted Eso es lo que nos diferencia Perdiendo amigos y ganando paz Es un trato justo si es mi preferencia Si no te hacen mi frecuencia yo me quita Si no me sumas no te necesitas La condena del villano yo no quiero amiga No me pidas ayuda si no puedes contar conmigo Dicen que me aman pero me odian Viviendo siempre con la paranoia No sé si estás mintiendo y eso a mi me agobia Estoy rodeado de falsos Rodeado de falsas joyas No puedo creerle si me hacen esto a mi No puedo creerle lo que hago siempre para estar aquí Tanto sacrificio y eso nunca fue por mi Solo pa' vivir bien y que mami esté feliz Solo pa' vivir bien y que más Por mi Solo pa' vivir bien y que me ganó Uno pa' vivir bien y que me tengo que dar Esta vez 바로 mar Joana Uno pa' vivir bien y que te va a pagar Y yo no me voy a pagar Yo no me voy a pagar Espíritu Mire Tony Mire